Vamos a hablar de automovilismo, está Marcelo Prigioni y está Leandro Guimar también para hablar del karting y de un proyecto que están ahí, terminando. Un proyecto que ya, yo digo que es un sueño hecho realidad, hablamos con Leandro Guimar fuera de micrófono. Leandro, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo y Marcelo, de toda la audiencia. Sí, un proyecto que ya es un hecho, el auto ya está prácticamente terminado y la verdad que con muchas ganas y muchas ganas de seguir progresando en el automovilismo. Algo que no se esperaba, parece el turismo nacional en un 2017 que te encuentra como uno de los principales protagonistas. Sí, la verdad que no lo esperaba este proyecto, nació de un momento para el otro. Lógicamente lo acepté porque además de que me gusta correr, tenía muchas ganas aparte de volver al plano a nivel nacional. Y a su vez, detrás de todo el proyecto, es seguir apostando con todos los chicos que venimos trabajando hace mucho tiempo y para el día de mañana poder brindarle una herramienta más para que ellos tengan la posibilidad de poder correr a nivel nacional en los autos con techo. Si te parece, Marcelo, nos metemos en imágenes y seguimos hablando con Leandro Guimar del karting y de este proyecto. Un ratito vamos a regalar 20 litros de membrana de gentileza de la gente de Megapin que recién veíamos allí en la publicidad. Ahora, si quieren pueden llamar también o pueden mandar mensajes. En realidad, 100-0342-154-386898 y se van a ir 20 litros de membrana. Reitero, 342-154-386898. Dejen el mensaje con nombre y últimos tres números del DNI para el sorteo. Aparte, también en el Facebook de Somos Deportes hay mucha gente inscrita. Vamos a ir ganando remeras a lo largo de esta semana. Sin duda. De aquí hasta fin de año tenemos como 10 remeras. Bueno, Leandro, a ver, un poquito con los karting. La escuela cierra un gran año. Sí, el grupo de trabajo de los chicos que estoy trabajando, que son chicos que siguen creciendo día a día. La verdad que tuvimos un gran año. Logramos ganar un campeonato que a nivel, como equipo y con todos los chicos que vengo trabajando, era el que nos faltaba, que era el de un provincial. Ya ganamos lo que es campeonato zonal, ganamos lo que es provincial y lo que es argentino. Que realmente a nosotros nos católoga, nos da una importancia muy grande para todos los chicos que están arrancando y también para los chicos que están compitiendo en este momento. La remodelación del cartuermo ha logrado el objetivo en este año de hacer cosas importantes, Leandro. Sí, la verdad que la iniciativa que tuvieron de correr de manera invertida a lo que estábamos acostumbrados, creo que fue muy bueno. Es un circuito que por ahí parece que es tonto, pero nada, es un circuito muy técnico. Si bien se gira al revés, es totalmente diferente. Y eso para la categoría y también para el mismo club es muy bueno porque te da la alternativa de poder correr y entrenar en dos variantes que son totalmente diferentes a la hora de manejar. Saltando nuevamente a lo que es tener en cuenta el proyecto. Contar a nuestra gente el auto que vas a tener y dónde lo estás haciendo. Bueno, el auto que estamos armando es un Renault Clio. Era un auto que anteriormente estaba compitiendo en el turismo nacional. A principio de noviembre, Cantelli compró el auto y empezamos el proyecto. Ahí estamos viendo una imagen de lo que se explicaría en el crash de 1800, más o menos. Claro, exactamente. Y bueno, lo desarmamos, lo tenemos nosotros en el taller. Lo desarmamos íntegro. Le hicimos todo la parte estética. Toda la parte, bueno, y la parte mecánica. Lo dejamos prácticamente cero kilómetros. Y realmente tenemos muy buenas expectativas para este año y con este auto. Lo más importante es que se sigue trabajando hecho en casa. Hace un trabajo hecho en casa, pero con mucho ahínco en la parte profesional, en la parte de seguridad. Y nuestro retoque que hace esbalde a este auto para que sea competitivo al turismo nacional. Sí, seguro. Se trabajó mucho, se está trabajando mucho. Ahora, de hecho, el auto está en el taller del Nico Kerr, que él está encargado de realizar otra parte, otra etapa del auto. Vamos a tener asesoramiento técnico tanto del Nico Kerr como también del PGR Belloso y la motorización de Esteban Pou. Y realmente se está haciendo un muy buen trabajo. Y la intención es, lógicamente, como te decía anteriormente, este proyecto que le sirva a los chicos que estamos trabajando hace tiempo para poder... ...que ellos puedan tener el día de mañana un salto a nivel nacional en esta categoría que es tan importante. ¿Se espera el segundo auto? Se espera un segundo auto, si bien tenemos que esperar un poco por el presupuesto, pero es la intención. También vamos a estar en el Car Show, en el Turismo Fiat, con Juan Manuel Palacio, que es un chico que venimos trabajando hace 3, 4 años. ¿Qué edad tiene? Juan tiene 15. Arrancamos desde el inicio, él nunca hace eso de un karting. Empezamos a trabajar, la verdad que tiene un potencial muy grande. Fuimos a probar hace poquito, hicimos una etapa de adaptación y terminó girando el segundo día de entrenamiento a 9 décimas del tiempo del auto. Que es algo que realmente nos enorgullece a todos, ya sea de pensar todo el trabajo que venimos haciendo, que ahí se ven los resultados, como también de este nuevo proyecto, que también es parte de Juan, que realmente nos pone muy contentos, que pueda pegar un salto en automovilismo y también seguir ligado con él, que realmente son personas maravillosas. ¿Cuándo podemos ver el auto? El auto seguramente el 10 de enero ya lo vamos a tener de nuevo en Santa Fe, donde vamos a arrancar a probar con el auto. ¿A dónde van a probar? La intención, la primera prueba, es en Paraná o en San Jorge. Depende del calendario, Leo. Claro. Gracias por haber venido, Leandro. No, gracias a ustedes. Siempre están presentes con toda la actividad que venimos desarrollando, tanto con los chicos que se inician en el karting, del equipo, y bueno, y ahora con este nuevo proyecto. Bueno, cerramos el programa con la gente de Pinturería Megapint, que está aquí, con la presencia de Ana, para sortear la membrana, vamos a regalar 20 litros de membrana poliuretánica, Casa Blanca, para techos, techos o muros, ¿no? Vamos a ir regalando con Facebook a lo largo de esta semana, y hasta la semana que viene, ya para cerrar este año, la gente de Megapint va a regalar 10 remeras. Pero hoy, la verdad, hicimos medio cortito el sorteo, pero mandaron algunos mensajes. Silvia, últimos 3 números del DNI 478, ganadora de estos 20 litros de pintura. ¿Qué pasa a retirar? Por Megapint, ¿eh? ¿Qué pasa por el local de Megapint? Le esperamos a Silvia allí, seguramente nos vamos a comunicar ahora con ella para darle más datos. ¿Nos quedan 10 remeras más o menos? 10 remeras, tenemos 10 remeras para sortear, ¿eh? 10 remeras para sortear. ¿Eh? Otra ratamos para la semana que viene. Bueno, vamos a sortear otra ratamos. Doblamos la puesta. Gracias, Ana, por haber venido, a la gente de Megapint, por coger el programa también, y por dejarnos estos 20 litros de membrana polibritánica para sortear aquí. Así hemos llegado al final del programa, nos vamos a reencontrar con todos ustedes. Mañana vamos a pasar muchas imágenes de la cena de la Liga Santa Fecina, del 85 aniversario de la Liga Santa Fecina, y el viernes, obviamente, seguiremos con esta programación de Somos Deportes.